Música Producir y almacenar semillas en bancos comunitarios para asegurar la próxima siembra ha sido una de las estrategias utilizadas por cientos de familias productoras para enfrentar la sequía y garantizar la seguridad alimentaria y el rescate de las semillas criollas. Un ejemplo de esta iniciativa son 45 familias lideradas por Virgenza Gómez Oporta, productora de la comunidad Mombacho. Ella es una mujer con vocación de servicio y cuyos frutos se han sentido en la comunidad Macigue y el Mombacho en Camuapa, en el departamento de Huaco. A mí lo que me ha motivado es viendo la necesidad de todos, verdad, que como ahora cómo está la crisis tan dura, entonces yo traté de trabajar con ese banco comunitario pues porque hay personas que tienen interés en trabajar entonces también tuve de apoyarlos, pues darles tierras para que ellos sembraran, para que se ayuden y verles pues que en verdad tienen ese entusiasmo de querer trabajar. Empezamos de cero y sin experiencia, que pasamos malas experiencias, perdimos semillas, pero eso mismo lo hace a uno ir mejorando. Virgenza, propietaria de 78 manzanas de tierra y con espíritu solidario, las presta para cultivar a aquellas familias que no pueden pagar el alquiler de esas tierras. El único requisito es que dejen una parte de lo cosechado para el banco de semillas criollas de maíz tuza morada y olote rojo, en frijol, el vaina blanca, el intacanela y el retinto. Una parte lo dejo para el consumo de la casa y luego una parte lo dejo yo para pagarle a ella porque es un banco que tenemos allí que tengo que estarle pagando a ella. Esa misma semilla hoy vemos cosechar de vuelta, hoy verá sembrar de vuelta. Agradecido pues que el banco de aquí de semillas nos está dando fuerza para que nosotros avancemos con las semillas que nosotros estamos produciendo y entonces ahorita estamos en eso levantando las semillas, los frijolitos que nosotros tenemos y entonces ha habido unas plagas de hongos. Doña Virgenza ha inculcado en los comunitarios preparar la tierra con práctica de conservación y protección, no permitiendo la quema, el rastrojo y el uso de agroquímicos. De tanto ver pues y escuchar que los químicos para la salud, que tanto daño hace, entonces bueno también la tierra protegiendo, porque le estamos desprotegiendo la tierra porque le estamos matando muchos minerales, ¿verdad? Entonces yo les dije ya bueno, el que quiera trabajar conmigo van a ir menorando lo que es químico porque yo ya no quiero eso porque hasta nos enfermamos más, ya no comemos saludable. En la zona central de Nicaragua, dedicada a la producción agropecuaria, la agraria ha establecido fuertes vínculos con los diferentes agentes productivos para contribuir a su desarrollo y al mismo tiempo elevar la formación práctica de sus estudiantes, que generan información para dar respuesta a los problemas de los productores en temas como la identificación de plagas y enfermedades, la sanidad de los cultivos y la selección de genotipos criollos. La idea es poder identificar debilidades en el tema de lo que es fitosanidad, de los recursos, en este caso frijol y maíz, y al mismo tiempo también trabajar lo que nosotros llamamos como los elementos que aseguran la alimentación de la familia, que el tema es de seguridad alimentaria. Tenemos ya 27 años atendiendo no solamente a la población estudiantil, sino también atendiendo demandas de la sociedad. Y dentro de estas demandas están demandas de las cooperativas, de las asociaciones, en este caso la Asociación de Ganaderos, de cooperativas de mujeres. Eso nos ha permitido que los estudiantes nuestros puedan desarrollarse en ese entorno productivo. ¿Cómo ves el baile? ¿Cómo va? Mire, pues lleva buen desarrollo. Este es mejorado, está. Sí. Estas actividades realizadas desde la sede regional en Camoapa forman parte de las acciones de extensión universitaria que realiza la UNA a través de capacitaciones a productores y asociaciones, lo que permite identificar las necesidades de investigación de los agricultores para contribuir realmente con el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades productivas. ¡Gracias!